¡Hola, buenos amigos! Soy Flogger y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Reborn Nudlocker Y vamos a continuar, el otro día comenzamos la historia, conseguimos nuestro starter, un Bidoff y tuvimos unas cuantas pelitas Así que hoy vamos a seguir dando vueltas por esta ciudad, a ver qué tenemos que hacer Y lo habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, donde lo dejamos y vamos a continuar Eh, lo dicho, bueno, le he veado a Bidoff a nivel 6 para tener un poco parejo a Bulbasaur Ya he puesto los caramelos y vamos al lío, vamos a ver qué ocurre ¡Tú! Oye, ¿quieres pasar de mí? Veamos algunos Pokémon ¡Oh! Bueno, mira lo que tienes ahí, pero ¿sabes cómo usarlos? Vale, pelea contra este también, tenemos unas cuantas pelas con gentecilla por aquí del barrio Joven Paul quiere combatirme, vea un Belsprout, vale, contra Belsprout Lo invento, vamos bien, igual, mismo tipología que yo, planta, veneno Vamos a tirar gruñido Bajamos el ataque un poquito, el átigo cepa me hace muy poco Y vamos a tirar gruñido, placaje Tacata Y a placajear, placa, placa Vale, está entre niveles más bajo, con lo cual No creo que, bueno, será un ataque más, dos, dos ataques más Ahí se va a quedar Y no voy ni a curar, yo creo Bueno, ya veremos Otro placaje, no creo que lo mate Lo mata bien Vamos, experiencia ahí, perfecto Flogar lo consiguió, dineritos Supo que debería haber esperado eso del tipo que superó a mi colega De acuerdo, estás dentro Toma esto para el camino Y me da cara a ver la experiencia XS No digas que nunca hicimos nada por ti Perfecto Vale, vamos a ir viendo cosas Voy a ir curando Vamos a intentar no ir muy flipados Y me gustaría, no sé si aquí un... No creo que no, ¿no? No hay ninguna carpeta en el juego Que me indique los niveles de los entrenadores De los gimnasios Para no pasarme en el lock, evidentemente Por aquí no... Vale, barrio bajo, pero doto Ahí puedo ir Vale, esto es barrio ópalo Con lo cual Intuimos que son... Voy a ver un momento Opal War Grand Hall Vale, Opal War Con lo cual es La zona ópalo Así que aquí En barrio bajo, peridoto Podemos capturar Un nuevo Pokémon ¿No has tú del tren? Podemos capturar un nuevo Pokémon porque es nueva zona Dentro de la ciudad es nueva zona Vale, aquí empezamos con dos Pokémon Clefa, cuidado Nivel 5 Voy a subir por la... Por ahí Voy a subir por el callejón A ver si me encuentro a... Al tipo este que me arroba el Pokémon Y que nos dé Pokémon que hemos pagado 500 por él Baja ataque igual también Ha bajado mucho encima Vale, bajamos otra vez A ataque, quería hacer gruñido Pero bueno Me he equivocado ahí Otra vez Tengo que hacer gruñido Obligatoriamente Pampor Vale ¿Cuánto dura la otra vez? Tengo que seguir haciendo gruñido Pues ya estoy haciendo gruñido Si me ha cambiado de Pokémon Pues bueno Malicioso Me ha bajado la ataque y la de... Es que me ha bajado la... Tengo que cambiar Le he bajado la ataque dos veces Con lo cual me vale Mazaroñazo ahora Un crítico Por favor Sube la evasión Baja el ataque Pero por qué Vale, está guay porque sube como dos cosas Una Y baja otra No está mal Sube mucho ataque especial Bajo la defensa especial Me cago en todo, tío Súbete la defensa normal Ah, el ataque normal Vale Quito, eh Me quita tres Sube Ataque especial Y baja la defensa De verdad, tío Lo peor, eh Está enamorado Me quita cinco Hay que cambiar Nada, nada Cambiamos a Bulbasaur Me quita tres Vale, bien Aguantamos La caja para ti Podría haber tirado Condenadoras Pero bueno Esto lo mata No lo mata Encanto Me baja el ataque dos Me cago en todo Ah, el juego ya me habéis dicho ya que es complicado Así que los early suelen ser complicados de los loques Por el tema de que estamos bajo de nivel No tenemos Dame el látigo cepa Un ataque planta Van pull Me voy a bajar un Vete a denadoras Aquí viene muy bien Lo que es un bloque Es que tener a Bulbas Subcondenadoras Es top tier O sea, es top tier para un bloque Es lo mejor que te puede ocurrir Ya digo, tampoco sé Porque claro, no tengo información de nada del juego Entonces no sé tampoco Eh Cuáles son los Los primeros gimnasios O sea, qué tipo es el primer gimnasio Entonces ahí podría orientarme un poco para elegir Eh O planta O fuego O agua Pero bueno Nos tiramos siempre por plantas Son mi tipo favorito Así que vamos con ello Y placaje para ti Vale Pues papur debilitado Seguimos subiendo levels Nivel 8 Te rotamos Parece que alguien se ha hecho fuerte No ha peleado A meter aquí la pava Ahí en medio, eh De nada Es que claro Ahora tengo dos Tengo como muchos frentes abiertos No sé muy bien Si es como medio abierto el juego O cómo Porque tengo Para irme por aquí Vaya, vaya Mira lo que ha hecho el gato Tengo para irme por aquí Tengo para irme por la izquierda Tengo para irme para el otro lado Otra escalera Dos Pokémon ¿A qué nivel? Meow Al cuatro Vale, aquí están bajitos Vengo, desconozco un poco Mucho Tengo aquí placaje directamente Creo que no me hace falta Drenadoras A lo mejor al siguiente No lo va a matar Por muy poco Me quita cinco Cuidado que pega a este bicho Me ha quitado seis Me ha quitado once Nos vuelves un bicho Nivel 4, eh Látigo cepa Bien Yo he terminado Vale, con el látigo Uh Meow de alol Siniestro Me quita tres Bien Recuperamos vida Y la tiquito cepa Vale, con esto Imagino que quito mucho más Que con placaje Vale He hecho trizas Adiós Eh Antioto Why? La entrada de civiles a esta zona Está actualmente prohibida Debido a actividades sospechosas En el parque Obsidia Por su seguridad Le pedimos que dé la vuelta Oye ¿No ves que estamos ocupados aquí? Scat What the fuck? Un Pokémon Trubis Nivel 6 Uy, estoy jodido No me da cuenta No me da cuenta De ir a curar Cuidado que no tenga veneno, eh Vale, que no tenga El gas venoso O alguna cosa de esas Puedo tirar tenadoras Esquivo el ataque Otra tenadoras Vale Bien Cuidado que no Vale, solo tiene destructor Por lo que parece Me hace dos Y me recupero dos Vale, con lo cual salgo A lo que me quita Por lo que le quito Tengo mucha pena Trubis Espero que me den ese bicho, eh Necesitamos capturar Pokémon Necesito ir a la otra zona Ha capturado otro Pokémon más Vuelva a subir, va subiendo nivel Ya digo, no sé Necesito saber a qué niveles están Un poco por desconocimiento No pasa nada Pero es que no sé a qué niveles están los entrenadores Los líderes Bien, haz lo que quieras Vale, quiero seguir peleando con esos dos Para intentar Ojalá me lo den Cualquier Pokémon Es bienvenido al equipo Cualquiera Lo que sea De primeras es tener seis Seis para que pueda rotar Y no pueda perder nada en el locker Es lo que estamos siempre Con el culillo Apretado Vale, a ver qué me dicen estos mamba huevos Oye, pequeño Pokémon Te gusta nadar, ¿verdad? Papapap Si no sé exactamente lo que decimos Si tiraremos por el balcón El recede Pum, lo encontramos nosotros ¿Quieres hacer algo al respecto? ¿Este es el que me ha robado? Dos Matea doble No, hostias Vale, con Mudbray bien Con Fumantis Menos Joder, es que si hubiese elegido Pokémon tipo agua Con la lluvia Vamos a hacer la Ticocepa aquí Y vamos a subir un poquito la defensa Me cargo a Mudbray en principio No aguanta el mamahuevo Se sube Con firmeza sube la defensa Vale Menos mal que no me ha hecho corte de furia a mí Subimos defensa con Roma Buen tanque Roma hay que aguantarle Porque evoluciona pronto ¿Qué le sube? Joder, con suficiencia de defensa especial, tío Vale, vamos a matar a uno A Mudbray Y seguimos subiendo defensas Para que me aguante Roma todo Es que si me hace corte de furia otra vez Es que aumenta el ataque Es que corte de furia aumenta el ataque Cuidado Cada vez que se une Ahora tenemos Problem Placaje Placaje No sé si me va a matar a Roma, eh Me lo mato Corte de furia Esta buena cosa, macho Puede haber curado con la poción Muy bien, muy bien ya Pero es que prefiero aguantar la poción para más adelante Va, bien, pararemos Pa, pa Pachi, pachi Sí Vale, este se va a llamar Miguel Por él Pues Roma Me hubiese gustado aguantarle Porque aguanta bien Es un buen bichete Pero, joder, esta pelea doble No me la esperaba para nada Y encima corte de furia Me intento subir las defensas Para aguantar el corte de furia Pero cada vez que lo usa Hace más daño Igual tiene que haber ido primero A por él Yo que sé Vale, bueno, tenemos aquí el PC Eh, primer Pokémon Que muere Ahí está Adiós, amigo Te queremos Eh, vale, Pokémon ¿Qué tal Miguel? Afable Bueno, ataque especial Malón defensa A solo ataque es tipo eléctrico Y tiene ruido, venganza y ataque rápido Bueno Me he subido a nivel 8 Por lo menos Me voy a dar al caramelo de experiencia Nivel 6 Vale, vamos a usar No Hay dos niveles Vale He subido a nivel 10 a Bulbasu sin querer ¿Puede ser? No lo sé No lo sé, la verdad Pero vale Eh, bueno, tenemos Pokémonillo Interesante Bien Voy a capturar Necesito capturar Aquí E ir a por mi No sé si ese era mi Pokémon El que me habían robado Oye, ¿quieres ayudar a un tipo? ¿Tienes cambio? ¿Te subran 50 pavos? Sí Muchas gracias Me acaba de robar 50 Lereres Plante gráfica Neocircuit Hay algo escrito debajo Neocircuit es un hombre tan lamentable Oficialmente rebautizo este lugar Como feliz explosión Electro deslumbrante Casa temporal de Cher Vale Aún el resto de ellos Aunque el jefe sospecha que se dirija al norte Quizás haya una base cerca Así que probablemente tenga una base en esa dirección Un nuevo entrador ¿Por qué no te enseña este lugar? Uf Muchas peleas en esta ciudad Aquí podemos capturar Pokémon Dos Pokémon Vale, aquí hay un buff al 5 Vamos bien de nivel A pulro, digo, Zepa Uf Ya digo Si hubiese elegido un Pokémon tipo agua Con la lluvia Estaría todo potenciado Y me reventaría a todos A todos Los entradores Vale, Duckle Aquí no es volador todavía, creo Sí, es volador De hecho lo que no es es agua, yo creo ¿No? No me acuerdo Los tipos Vale, Duckle se debilitó Y subimos a nivel 11 ¿No eres tan inexperto? La verdad es que no Vale, por acá Hay muchas cosillas, eh Vale, por aquí ya pasamos antes Es que no sé por dónde ir Si ir por la izquierda O ir por la derecha Voy a hacer el camino de la derecha Yo creo Porque realmente es como que Tengo varias zonas Y me ha dicho que por el oeste Por la izquierda Estaba el gimnasio, ¿no? Así que vamos a hacer esto de aquí De momento No puedo ir a la derecha Pero sí puedo hacer esto de aquí Quizás esta ciudad sea una entrada Adecuada a mi carrera de luchador Vale, ahí arriba hay un policía Que no me va a dejar pasar Norman Bunelby Al 5 Vale, por aquí van bien Lo he dicho Nivel 11 No sé si el gimnasio está más No puedo hacer otra cosa Vale, tengo cepa Sube a la velocidad Me va a golpear Y da 3 Vale, el bulbal sube bien No sé a qué nivel sube ¿Al 12? ¿16? Tal vez debería dejar de luchar Y empezar a viajar de nuevo Después de todo Me da 100 pavetes Bueno, el hombre tiene que sentar la cabeza alguna vez Esta zona está bloqueada Debido a una amenaza reciente A la que se informa la policía de Redbor Por favor, muévete Vale, el camión se abrirá cuando esté seguro Despertar Tengo anti-auto y despertar Y una poción La vida es límite, tío No he curado Pero bueno, me ha quitado 3 de vida Un Pokémon Ahí pon, vale Directamente la digo cepa, ¿no? Aguanta porque tiene mucha defensa Y mucho ataque 5 me ha quitado Vale, vamos a dar toda la vuelta a esto Y así ya podemos mirar la otra zona Tranquilamente Cás al borde Vale, podemos probar A Miguel Para que le vele también un poco Porque realmente No he repartido experiencia como tal de momento Esto me lleva a... Vale, la otra es caer a este camino Perfecto Con lo cual ya hemos visto toda esta zona Vamos a dar toda la vuelta Voy a curar y nos vamos hacia la izquierda Vale, nos vamos a matar Pachirisu Que es buen bicho, la verdad Pachirisu, no nos vamos a quejar A ver si aprende ataques buenos Eléctricos Y podemos petarlo aquí Entonces Barrio Bajo Periodoto Que podemos capturar, hemos dicho Esta zona Está tal Sería meternos por todo Ya lo de arriba Donde veníamos Donde hemos estado antes No es el farmacéutico Es espetulante o digno Pero mientras guarde algo de ese calmante Para mí no me importa Por favor, date prisa Juro por todo lo sagrado Que se me va a caer el brazo entero Vale, tal vez esté siendo un poco dramática Demándame No es como si tú hubieras estado en un accidente Oh, ¿lo estabas? ¡Ja, ja, largo! Al parecer la policía ha instalado Esta estación improvisada Para ayudar a curar las heridas De los supervivientes del accidente de tren Por eso, este tipo No parece un agente normal, ¿verdad? Permanezcan aliados en Frileña, por favor El farmacéutico estará en el lugar Al tiempo suficiente para atender las necesidades de todos Por lo que no necesitan apresurarse Es un colaborador de confianza de la policía Se ha tratado con seguridad ¡Oh, eso pica! Solo un rato Hay que desinfectar la herida antes de venderla De vendarla Puedes cocer Pero arderá mucho más Si no das el problema Y por negligencia Dejas que se agrave Hasta el punto de tener que amputar Si eso es lo que quieres Puedo parar Amputar No señor Siga, por favor La transacción del dolor a corto plazo Para la curación a largo plazo Es difícil de entender para los jóvenes No te muevas No tienes la experiencia para saber Por qué el mundo te ha hecho daño Debes confiar en los adultos de tu vida Con demasiada frecuencia Son incapaces de ganarse adecuadamente esa confianza Esta es la tragedia de cada generación Ya está La parte difícil está hecha Ahora te aplicaré un anestésico Para aliviar el dolor mientras esperas Esto ya debería estar mejor, ¿no? ¡Sí, señor! ¿Merece la pena esperar? ¡Sí, señor! Bien Ahora espera un poco más Mientras te pongo las vendas Y estarás de camino Otra víctima de accidente Deja de ubicar y vete al final de la fila Como los demás Los que se cuelen no serán tratados Pero todos los que esperan Recibirán la ayuda que se les pueda dar Sea cuál sea el dolor que sientas Debes saber quién lo ha merecido Vale, me ha dicho uno Que estaba Por aquí En las vías del tren, ¿no? Hola, forastero Ya que has entrado tan mal En mi casa ¿Alguna posibilidad de que te interese Esta caña vieja? Tiene una cosa El lago azulina Suele ser algo grandioso Sin fin de maravillas Pero lo único que retiene Es la contaminación Así recojo mis cosas y me voy Esta es mi última caña Pero si puede serte útil Y estaré encantado de dártela Sí Me da caña vieja Cuídate, forastero Vale Tenemos caña vieja Con lo cual podemos pescar Vas a registrarlo Ahí está Podemos pescar En algún sitio Algún Pokémon interesante Me ha dicho que en una piscina Había Pokémones Así que puede que vayamos por ahí Vale Y por aquí tiene que estar Cerca de las vías Tiene que estar el tipo este Que me robó el Pokémon Y podríamos tener otro Pokémon más Aún así Podemos capturar que alguno Vale Purloín Nivel 8 Purloín Que hace a venganza Aguanta los turnos Cuando ataca el doble del daño No me lo puedo jugar Ni de broma A ver No me va a matar Este Pokémon Tiene bastante defensa ¿No? 14 y 19 Tiene mucha defensa Y mucha velocidad Es muy bueno Voy a pura venganza ¿O qué? Son dos golpes Bueno, la dañazo Me quita 5 Otro dañazo Me quita otros 5 Y ahí arrebiento ¿No? Vale Me ha quitado 8 de grito Con lo cual No me puede matar Ganamos experiencita Bien Eres valiente Sí ¡Oh! Un pez aquí Bienvenido ¿Te gustaría que tus Pokémon Descansaran? Sí Aquí tienes Esperamos verte de nuevo Déjame decirte algo Si alguien se te acerca Y te ofrece algo Que llama caramelo raro No lo cojas Eso tampoco es algo Que quieras dar a tu Pokémon ¿Por qué? El barrio peridoto Es el segundo barrio Más grande de Reborn Solo Obsidia Es más grande Dios mío Me llevo una gran sorpresa Un Pokémon saltó hacia mí Desde un contenedor Vale Eso también valdría Como Pokémon de evento O sea Si sale un Pokémon Por ahí Si me salta uno Vale Con este ya peleé Esta casa no entré Pokesnacks ¿Cómo? ¿Quieres buscar más Pokémon? Busca por todas las partes Habla con todo el mundo Puede que no te decepcionen Sí, en principio quiero O sea, quiero más Pokémon Claro Vale Esto está visto Esta casa también Por aquí no he pasado Hola a todos ¿Sabes? Este es mi barrio Casa Navasad Pan 6 Vale No hemos pasado mucho de aquí Miguel Nivel 8 Vamos con un unido de primeras Venguetazo Mientras me paralice Ataque rápido para ti Paum Quito muy poco Es que me ha paralizado Estoy viendo Yo creo que hago más daño Dándole Dos turnos ¿No? Que aguantando Dos lenguetazos Es un ataque bueno con Miguel Con venganza no vamos bien Con ataque rápido Lo vamos a dejar siempre Bueno, aunque es bastante rápido Pues es que necesitamos algo más potente Sube nivel Paum Dame algo Encanto Matemos casita por aquí Ey Wismur El Pokésnax Atacó Ey Es Pokémon de evento ¿No? Vamos a hacer encanto Para bajarle mucho el ataque Me quita dos Ataque rápido Vale, puedo hacerle Por lo especial no me quita nada Otro Crítico nos mata Y capturamos Es un Pokémon de evento Esto con lo cual Entra dentro Pokéball Captúrate Wismur 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 Captúrate Vamos ahí Vale Pues Wismur Pokémon susurros Sus gritos equivalen a el volumen De una viola reacción Y nada a través de sus canales auditivos Puede durar sin tener que recuperar aliento Perfecto Pues ganamos experiencia Y tenemos un Wismur No pongo mote Porque estoy grabando esto Justo después del primero Y todavía no he visto comentarios Así que Como puedo renombrarlos Luego Ahí está Puedo renombrarlos Pues luego cogeré Cuando tenga comentarios Cogeré Y le llamaré de alguna manera Vale Hay un Caramelo común Hay un contenedor Si me sale un Pokémon ahí También podría capturarlo A ver si podría capturar Esto es Pokémon de evento ¿No? Supongo Nivel 10 Esto no es Pokémon salvaje Bueno Y si fuera salvaje Pues todavía puedo meterlo Así que me vale Eh Gruñido Dime que no tienes nada de veneno Tal 10 Vale, quita 3 No afecta, claro Porque si veneno Uh También he cogido a Bulbasu Porque es doble tipo Es de los pocos que es doble tipo En la primera Eso me gusta Para capturar Vamos a intentar capturar Vamos a intentar capturar ya Vámonos Vale, tenemos un Gull Pin Perfecto Su líquido estomacal Puede incluso digerir Chatarra de hierro De un solo trago Puede tratar algo Que es tan grande Como el mismo Vale, ganamos 110 Perfecto Nivel 12 Y ponemos el monte Lo mismo Ya en el siguiente Pues ya está A ver, eso sería Pokémon Yo creo que de ruta ¿No? De ruta de evento Sigue siendo de O sea, salvaje Pues ya tengo el de aquí Pero vamos Ahí tenemos Pokémon Y lo he capturado bien Vale, pues tenemos varios Cosa que me agrada Aquí Que desorden, hijo Es por a cero Cuando haces esos concursos online Como ¿Cuál es el verdadero color de tu alma? ¿Qué miembro de Go Rock Quad saldría contigo? Así, encontré uno de esos En esta vieja web De qué tipo de Pokémon eres Aparentemente todos los tipos Y combinaciones son posibles Ya me lo he hecho yo Pero quiero ver si otras personas Sostienen realmente Tantas respuestas diferentes Soy un normal volador BTDabs ¿Quieres probarlo? Tiene como 36 preguntas Porque aparentemente El escritor no sabe cuándo parar Pero ¿Quieres hacer 3 de todos modos? Sí ¿Color favorito? Verde ¿Qué tipo de tiempo te atrae más? Despejado ¿Cuál es tu idea de éxito? Iluminación y adquisición de reconocimientos ¿Qué es lo que más temes? Perderme ¿Qué tal te escribes mejor? Todavía me vas pensando solo Siempre intento oír Lo demás siempre me lo interpretan Le hijo a todo el mundo Acabo de repetirme muchas cosas No soy bastante bueno en nada A mí la gente me ignora Lo demás tienen que ponerse a mi nivel Todo es inútil Acabo repetirme muchas cosas ¿Qué opinas de las relaciones? ¿Qué le importa? Está bien que me cuidaran A mi dedo son solo una distracción Estoy mejor solo Pueden aportar mucho a la vida Gracias por recordármelo La autocitación es lo más importante A ver Que he dicho Pueden aportar mucho La verdad ¿Cómo es tu pareja de Ales? Estoy muy sensata Los románticos y desesperados son guapos El romance es una explicación capitalista Me gustan los tipos malos Racional y comprensivo Ayudar a encontrar su voz Honesto y directo Suena lo grande y persigue con la inco La saco ¿Tus amigos ideales? Me gusta conocer gente diferente ¿Cómo se comparan con tus verdaderos amigos? Eso no lo entiendo, esta palabra Estoy contento Oh no, la medicina de Inter Está convertido en un Pokémon Ha sido expulsado de tu hogar Y obligado a vivir la naturaleza ¿Cómo pasa el tiempo como Pokémon? Comida y refugio Acaba de ver otros Pokémon en la zona O se varía, esperaría Los Pokémon salvajes En zarza de una pelea entre ellos En la primera vez que es una batalla Desde el punto de vista de un Pokémon ¿Qué haces? Pacíficamente a saco Después de no crear uno de los Pokémon Un humano no encuentra y se lo lleva De la dura batalla Aparece otro humano Inmediatamente captura al Pokémon Que lo derrotó ¿Cómo Pokémon? ¿Qué opinan de los entrenadores? Debes encontrar al entrenador adecuado Te encuentras con Pokémon de tu misma especie Y la verdad es que son bastante menos ¿Qué harías? Me presento De repente aparece un hundum salvaje Y empieza a acosar al Pokémon simpático ¿Qué vas a hacer? Salta y defiéndelos Buenas noticias El hundum dejó en paz a los otros Pokémon Pero ahora te toca a ti ¿Cuál es el plan? Trabajar junto al otro De una forma u otra Hundum se ha ido Pero justo después de ser atacado Aparece un entrenador salvaje Ve que eres débil Y te captura inmediatamente ¿Qué opinas de cautiverio? Solo espero que sea bueno Tu nuevo entrenador Elliot Decide que quiere que te vuelvas más fuerte Sale y desafía El primer entrenador que ve Y lo siguiente que sabe Es que te estás enfrentando A un Greinja De aspecto muy fuerte De hecho parece estar Unos 20-30 niveles por encima de ti ¿Qué vas a hacer? ¿Abandonar? Adiós Por lo que hace quizás Como era de esperar Tu batalla con Greinja No sale bien Elliot cree que en cambio Necesitas luchar contra Pokémon Más débiles Para hacerte más fuerte Lo siguiente que sabes Es que te enfrentas A un Baby Skitty Parece recién salido el huevo Y menos aún se apenas coincide Elliot te ordena Que vayas a por todas ¿Qué haces? No quedarlo Sufrir Elliot por fin se hace una idea De tu nivel de poder Y empiezan a parejarte Con buenos oponentes más apropiados En un acalorado combate Con un Persia Persian Asestas un fuerte golpe Que casi deja a cabo A tu oponente Pero de repente La cuchilla de Persian Asesta un golpe crítico Y te roba una victoria Que de otros modos sería limpia ¿Cómo te sientes Después de la pérdida? Cabreado Elliot acaba de adquirir Una nueva MT Que quiere enseñarte Para ayudarte a ser más fuerte Es la MT Explosión ¿Cómo te entiendes al respecto? Estás bromeando, ¿no? Elliot acaba de atrapar Un Gotita de bajo nivel La proba en algunas batallas Pero no le va demasiado bien De hecho apenas puede asistar Uno de los golpes Antes de quedar recao En un raro de descanso Gotita te pregunta Si está haciendo algo mal ¿Qué dices? Tal vez podamos entrenar juntos Un entrenador hace Ace Llamando Brian Aparece Retailo Tando una batalla doble En la primera de Elliot Y también la tuya Empieza enviándote junto a Gotita Sabes que Gotita No sobrevivirá Más de un ataque ¿Qué haces? Proteger Afortunadamente Elliot Se da cuenta Que Gotita está en apuro Y la cambia En su lugar Envía a su primer Pokémon Un Lurray de alto nivel Eso es lo que te supera ¿Cómo se salva la cara? O por tener aprendizaje Lurray Tú os enfrentáis A Starmie Skarmory de Brian Elliot se da cuenta De que ambos son débiles Al ataques eléctricos Así que ordena a Lurray Que lo golpeamos A la vez con descarga Lurray te mira Pero se prepara para el golpe Elliot ni siquiera ha considerado Que tú también se has atacado ¿Cómo te sientes? ¡Empieza a mí! Starmie, Skarmory Tú mismo conseguís sobrevivir A descarga Vamos a atacar a Lurray Y ahora los cuatro Pokémon Están muy débiles Elliot pensando en que descarga Ha funcionado bien Te ordena a usar un ataque Que golpearía a todos Desde el lado del campo Dando a Kaskarmory, Skarmory y Lurray A la vez ¿Has enterado las muertes? Eh... La área se me ordena Por supuesto Todo por el bien De la batalla Lurray, Skarmory y Skarmory Quedan fuera de combate Y Elliot gana la batalla Pero Elliot está enfadado contigo Por el día de su preciado Lurray Que lo está hablando de liberarte ¿Cómo reaccionas? Eh... Eso es injusto, amigo Lurray está en mi Skarmory Y quedan fuera de combate Y Elliot gana la batalla Ay, le he dado sin querer a la vez ¿No es injusto? En el sentido ¿Qué opinas de Elliot en general? Que tiene mucho que aprender Elliot os deja a Gotitia A ti sin vuestras Pokémon Y sale corriendo Para llevar a Lurray A centro Pokémon Dice que necesita tiempo Para pensar Después de enfadarse contigo Y decepcionarse Por la mala actuación de Gotita Parece que podría abandonaros A los dos Cuando Elliot se marcha Algoinda empieza a llorar ¿Qué haces? Huyamos con Gotitia Antes de que Elliot regrese Te encuentra a Brian El entrenador Aide antes Te reconoce Y te lleva a buscar a Elliot Elliot se ha calmado Y empieza a hablar con Brian Al cabo de un rato Brian dice que quedó muy impresionado Con la actuación en la batalla Y se ofrece a cambiar Su estalme y por ti Él se lo piensa Y al cabo de un rato acepta ¿Qué te parece intercambio? ¿Quién cuidará a Gotitia? Tras unos días con Brian Descubres que es más estable Y maduro que Elliot Pero tiene métodos muy diferentes Todos sus Pokémon Se someten a riguros A rutinas diarias De repeticiones específicas Y ejercicios de perfeccionamiento Y de técnica Por ejemplo Es que al modo De practicar su ataque Pájaro valiente Haciendo aterrizar el movimiento En el mismo punto exacto De un objetivo 30 veces seguidas Brian es muy estricto con esto Lo que él llama entrenamiento EV Y no sientes que estés progresando Con tus ejercicios ¿Qué opinas del entrenamiento de Brian? Valdrá la pena Después de algún momento Brian decide que se va A hacer cargo de un gimnasio Te envía mientras las puertas de cristal De la entrada del gimnasio se abren Y te dice que contará contigo En particular para esta batalla ¿Cómo te sientes? Feliz Traja de ludo para ganar Una ferro batalla de gimnasio Después apenas te queda salud Y eres el último Pokémon En pie de Brian Brian se desploma al suelo Conocionado y aliviado Está agradecido por haber ganado Pero desanimado Por haber estado tan cerca Y aún queda toda en la liga ¿Cómo responderías? El entrenamiento funcional Sigue así Después de todo ¿Qué es lo que más haces de ser humano? Toma mis propias decisiones Por fin vuelves a ser humano ¿Cuál de estos riesgos Le describe mejor? Independiente Fuerza voluntad Confiado Reservado Tímido Exigente Seguro de ti mismo Independiente Racional Despreocupado Lúdico Enérgico Impulsivo Afectuoso Inseguro De voto único Orgulloso Duro Solitario Aislado Misterioso Reoclusivo Esto Otra pregunta Probablemente Pues hasta que el video Muy buen episodio Hemos perdido Al primer Pokémon Pero hemos conseguido A otros dos más Así que muy parte Poco más que decir Que hace poco el video Espero que os haya gustado O sea si ya sabes Que les agradece mucho Comentame lo que os ha parecido Compartirlo con todos Vuestros amigos De nuestro video De la campanita Para las notificaciones Que es que suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo video De Pokémon Reborn Un bloque Chao ¡Suscríbete!